Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras Me marello, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas Un pastel, una cereza, una cereza, un papel que tenga letras o también пес Raquel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un reloj que no hace tiempo Flores que ponen contentos Libros que te atropean hasta el final Un pastel, una cereza Un papel que tenga letras O también pinturas para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!